Y si empiezo el video diciendo que se suscriban a mi canal Porque Youtube no me da bola hasta que no tenga 1000 suscriptores y 4000 horas de vista Ya fue eso, una locura Ah, hola, ¿cómo están? Hoy les presento el arte de ganar dinero No, mejor El arte de plagiar el arte De plagiar el arte Bueno, bueno, partamos de la base Entonces, ¿quién es Damien Hertz? ¿De dónde salió? ¿Por qué es el artista o empresario más rico del mundo? Vale 350 millones de dólares Sí, sí 350 Y yo haciendo video para Youtube Bueno, si no sabés quién es Este es Damien Hertz Es un artista británico que termina sus estudios de artes En la Universidad de Goldsmith Y en 1990 expone una obra llamada Mil Años Que constaba de un cubo con una cabeza de una vaca muerta Con muchísima sangre y muchísimas moscas Que iban comiendo ese cadáver ¿Sí? Que estaban girando en torno a la vaca muerta dentro de ese cubo Y a esta muestra quien asiste El gran Charles Saatchi Charles Saatchi era un genio del marketing y la publicidad del momento Era uno de los más conocidos del ambiente Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Saatchi quedó fascinado, anonadado Impactado por la obra de Hertz Que decide comprarla y patrocinarla en todo lo que venía por delante Y es entonces donde comienza la verdadera historia O sea, imagínense lo que debe ser que te patrocine Una de las mentes más brillantes del marketing de ese momento O sea, que te dé todo Que tengas todo al alcance de tu mano Esto se puede ver, por ejemplo, en la obra que se titula Un momentito La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo El tiburón en formol Bueno, ¿qué pasó con este famoso tiburón? Resulta que algunos dicen que habían puesto mal las medidas de formol dentro del tanque Otros que no lo habían disecado antes de ponerlo en el tanque Lo que sucede es que el tiburón se empezó a arrugar, se empezó a pudrir Entonces, claro, ese tiburón se había pagado 12 millones de dólares El dueño dice Se me está pudriendo el tiburón Conseguime dos o tres tiburones más, por favor Ahí te das cuenta, digamos, de que es una empresa gigantesca y multimillonaria Es un negocio multimillonario Y ni hablar que te reemplazan la obra de arte que compraste Pero bueno, es arte conceptual No importa tanto el objeto Importa más el concepto y la idea Conseguime dos o tres tiburones más, por favor Pero bueno, ya nos estamos desviando Ya es conocido que Damien Hirst no hace sus obras Al igual que Andy Warhol Creo que Warhol lo hizo bien para artistas Para hacer arte en esa escala Tiene un escuadrón más o menos de 120 personas a su cargo Que se encargan de realizar las obras Entonces, ¿qué hace Damien Hirst? Pues, yo te lo voy a contar Se encarga de robarles ideas a otros artistas Lo que yo le digo, plagio Algunos pueden decirle apropiación, inspiración, resignificación Pero a mí me gusta decirle plagio Pará, 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 pará Pero esto no te lo digo yo, eh Lo dice él Una especie de cleptomanía artística Así que quedate hasta el final del video Y ahí te voy a mostrar y revelar Cuando da la cara en una entrevista Bueno, comenzamos Primero quiero aclarar que No estar en un orden cronológico ni nada por el estilo Está en un orden que más o menos yo llamo Como me dé la gana En el año 2000, Damien Hirst publica esta obra Y un diseñador gráfico, ex investigador Llamado Robert Dickson Manifiesta que la obra de Damien Hirst Tenía ciertas similitudes A un diseño propio Entonces, en ese momento El agente de Damien Hirst le dice Esperá, porque Damien Hirst Para esta obra Se inspiró en un diccionario Que se llama El diccionario de pingüinos de geometría Curiosa e interesante Sin darse cuenta De que en ese libro Era donde Robert Dickson Había publicado sus diseños O sea que prácticamente El agente lo mandó al frente Y bueno, tuvieron que hacerse cargo Bueno, en este caso Tenemos tres ejemplos Que son de John Lee Kay John Lee Kay era amigo De Damien Hirst Y se dice que le tenía Muchísima envidia Damien Hirst a John Porque él era muy creativo Por un lado Tenemos la obra de John Lee Kay De 1990 Llamada Jin and Shan Y por otro lado Tenemos la obra de Damien Hirst De 1996 Llamada Him Hirst le tenía muchísima envidia A su amigo John Hasta tal punto en 1987 Le estaba mostrando un par de imágenes Y trabajos propios Y le muestra a esta Que es un cordero crucificado Y en este momento Es donde Damien Hirst Se pone muy nervioso Le empieza a insultar Y se va de su casa Al día siguiente Tania La novia de Damien Hirst Lo llama por teléfono a John Para ver qué es lo que había pasado Y ahí es donde le confiesa Que le tenía muchísima envidia Porque John era muy creativo Ocho años más tarde En el 2005 Damien Hirst Expone en el nombre del padre John Lee Kay Ya tenía una producción Y una serie de 25 calaveras Con incrustaciones de cristales Antes de que Damien Hirst Produjera esta Y la vendiera Por 50 millones de dólares Hay algo medio curioso Con los nombres De ambas obras La de John Lee Kay Se llama Spiritus Spiritus Repilus 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 Spiritus Calidus Un nombre para el diablo Mientras que Damien Hirst Le puso Por el amor de Dios John Lee Kay Inicia acciones Sobre Damien Hirst Su amigo Eso no lo puedo entender Todavía era su amigo Pero El abogado Damien Hirst Compara las imágenes Y no ve ninguna Similitud Ni apropiación Que infrinja Los derechos de autor En 1991 Damien Hirst Expone esta obra Sus famosos Gabinetes Llamados Mi Wave Son gabinetes Con fármacos Sin saber Que hacía 48 años atrás O sea En 1943 El artista Joseph Korner Publicaba su obra Llamada Pharmacy Al año siguiente Damien Hirst Hace enormes instalaciones Tamaño Habitación Que también Denominó Pharmacy Y ahora es el momento De esta obra brillante La imposibilidad física De la muerte En la mente De alguien vivo Si, si También la copió Eddie Saunders Atrapa O sea Pesca un tiburón Y lo pone como trofeo En su tienda De suministros eléctricos Luego En 1989 Cuando yo nací Se expone en la vidriera De una galería internacional De Stoktsum 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 Gracias Y en 1991 Aparece La imposibilidad física De la muerte En la mente O sea Si nos ponemos A pensar un segundo O a reflexionar un segundo En qué momento Se convirtió en arte Cuando algo Se convierte en arte Se podría definir como Arketing Ah, pero no es arte Algo que me pareció Muy bueno De esta galería Es que en el 2004 Como un acto Del rebeldía La galería pone un papel En su vidriera Diciendo que El arte del 2001 De esta galería Va a ser el arte De Sachi En el 2004 Les dejo en la caja De descripciones La página de esta galería Que tiene cosas Muy interesantes Y pueden informarse Mucho mejor Hans Hacke Es un artista estadounidense Un artista conceptual Que en 1964 Expone esta obra Llamada Esfera flotante Que luego Damien Herz Va a tomar Se va a apropiar Se va a inspirar En esta esfera flotante Para hacer su obra Pero dice Le voy a cambiar los colores Así no parece tan obvio Ah no, pará Si en 1999 The History of Pain Es igual Blanca y minimalista Y yo diría Que saquen sus propias conclusiones Y con ustedes El puesto número 9 En 1984 David Davis Expone esta obra Llamada Visible Pig Que básicamente Es un cerdo Partido a la mitad De esto Damien Herz Se va a abusar Y va a reinterpretar De muchas formas Poniendo sus famosos animales En formol Vacas Cerdos Palomas Conejos Toros Caballos Cebras Y hasta unicornios Algo muy curioso Que descubrí Que esta obra De David Davis La del cerdo Partido a la mitad Hoy en día Los dueños Y propietarios De derecho De esta obra Es Galería Sachi No creen que es muy raro Y llegamos por fin A los famosos Puntos de colores Algunos dicen Que él le copió A Yayoi Kusama Él mismo dice Que él es el dueño Único De los puntos de color El inventó Él inventó Los puntos de colores Señor Así es Él inventó Los puntos de colores Tiene un video En el canal De Antonio García Villarán Si quieres Se los dejo acá Que él cuenta Cómo Damien Hirst Demanda A un comercial Porque el comercial Tenía puntos de colores Y después está La tercera versión Que es la que yo considero Que quizás Es la más acertada Que son Las cuadrículas De puntos de colores De Thomas Darwin De 1969 Uy eso Que ni hablamos Ni de las mariposas Ni del spinart Ni del tesoro subacuático De la Bienal de Venecia Si hay información Esperá que voy a notar Que creo que voy a hacer Un segundo video Y ahora Lo importante Cuando Damien Hirst Da la cara En esta entrevista En The Times Que le hacen a Damien Hirst Te voy a leer textual Te lo dejo también En la caja de descripciones Para que la puedas leer completa Dice Veo buenas ideas Y las robo Prácticamente lo que hace Es decir la verdad Y justificarse Pero de una manera También echándole la culpa A otro Porque un profesor En la universidad Le había dicho Que no tome buenas ideas O que no tomes ideas prestadas Sino que róbalas Le echa la culpa A un profesor Y también menciona Al gran Picasso Diciendo Los buenos artistas Copian Los grandes roban O sea lo que hace Es justificarse La verdad Y lo que yo pienso De este artista Es que son obras Básicamente con poco Contenido artístico Son bastantes vacías Si toca temas polémicos Que eso es claramente Por qué él es tan conocido Y tan popular Todos hablan de él Porque claro Pone animales en formol Eso claramente Genera un debate Además también lo que hace Es crear discusiones O te hace pensar Pero por lo menos Un instante Porque a los 5 minutos Ya ese debate Deja Ese debate Que tenés en tu cabeza Deja de existir Por ejemplo Vos ves la obra Como espectador Vas a ver el tiburón Ese tiburón famoso Esa cosa enorme Adelante de tus ojos Sabés que es un tiburón en formol Y le des el título Pensás 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 Un poco Y después Ya está Es como Te hace reflexionar Con esos títulos Tan polémicos Tan rebuscados Pero dura poco Está claro Y está muy claro Que son obvios Son negocios millonarios Son estrategias De marketing Increíble Está la compañía Sachi Que hoy tiene la galería Que es Sachi Gallery Que se encarga De que todas las obras Salgan en todos los medios De comunicación Que recorran varios países Que tenga una visibilidad Increíble Que hasta Por ejemplo La obra del tiburón La pidió El MIT Museum O sea Estamos hablando De uno de los museos Más conocidos Más conocidos del mundo Que pida una obra Y por qué pide esa obra Porque está dando que hablar En todos lados Me gustaría que dejes En la caja de comentarios Si conocías al artista Qué te pareció Qué te parecen sus obras Considerás que Tienen contenido artístico Que no tienen contenido artístico Que son obras Vacías O que son buenas Resignificaciones De obras viejas La verdad Si te gustó este contenido Y te gustó toda esta investigación Que hice en base a este artista O empresario Nada Me gustaría que te suscribas Me ayudaría un montón Y me daría mucho aliento A seguir creando Contenido Para YouTube Así que nada Mandale Al botón de suscribir Y mandale campanita Mandale campanita Mandale campanita Mandale campanita Por esto